Hola, sean bienvenidas nuevamente a este subcanal de puntillas rubí En esta ocasión te traigo una puntilla más de chiles Vean que hermosa está Es muy grande esta puntilla Esta puntilla es relacionada para proyectos ya sea de mespatrio o proyectos de gastronomía Bien, pues antes de iniciar con el paso a paso no olviden suscribirse a este canal si es que aún no lo han hecho Y activar la campanita de notificaciones para que no te puedas perder ningún videotutorial Vayamos al paso a paso Para nuestra puntilla vamos a trabajar con hilo cristal en dos tonos diferentes Yo voy a trabajar con este tono También nuestro gancho de número 6 Nuestra muestra Y nuestras tijeras Bien, pues para ello vamos a trabajar con el color verde Iniciaremos subiendo con una, dos, tres cadenas Lanzamos Y aquí mismo, aquí pegadito a estas cadenas Realizaremos un segundo macizo Así de esta manera Trabajamos tres cadenas de separación Lanzamos Dejamos una casita de separación Así de esta manera Lanzamos Lanzamos una casita Nuevamente tres cadenas Una siguiente casita Lanzamos dos casitas Otra vez, otra vez tres cadenas Nuevamente una tercera casita Así Otra vez una, dos, tres cadenas Lanzamos Realizamos Realizamos Un siguiente macizo Así de esta forma Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro casitas Estando en este macizo Enseguida volvemos a realizar Un siguiente macizo De esta manera Enseguida Enseguida volvemos a trabajar Tres cadenas Trabajamos Una siguiente casita Así Y nuevamente volvemos a trabajar Lo que son Las cuatro casitas de separación Separada de tres cadenas Así Llegamos dos casitas Tres cadenas Una siguiente casita Así Nuevamente tres cadenas Y aquí volvemos a realizar El grupo De dos macizos Ya que tengamos Una, dos, tres Cuatro casitas Aquí mismo volvemos A repetir El mismo procedimiento Y así Vamos Ir trabajando Nuestra primera vuelta Así De esta manera Ya teniendo realizada Lo que es nuestra primera base En este caso Me quedo Aquí Enseguida Enseguida subo Con tres cadenas Giramos nuestra puntilla Lanzamos Y realizamos Un macizo Sobre el siguiente macizo De esta manera Separamos con tres cadenas Y realizamos Un macizo Sobre el macizo De abajo Así Así Nuevamente Tres cadenas Un macizo Sobre el macizo De abajo Otra vez Tres cadenas Y un macizo Sobre el macizo De abajo Separamos Con tres cadenas Otra vez Y enseguida Y enseguida Volvemos A trabajar El grupo De dos macizos Vamos Uno Y dos Así De esta manera Vamos Ir avanzando Sobre La segunda vuelta Ya Ya teniendo Realizada Nuestra segunda vuelta Vamos A girar Nuestra puntilla En este macizo Que tenemos Aquí Enseguida Vamos a subir Con tres cadenas Marcamos La tercera cadena Y trabajaremos Tres cadenas Más Para un piquito Esta última cadena La fijamos En la tercera cadena Así nos queda Nuevamente Realizamos Un segundo macizo En este mismo macizo Así Tres cadenas Otra vez Medio punto Nuevamente Un tercer macizo Así Tres cadenas Para un Piquito Así Llevamos Tres macizos Nuevamente Lazamos Y ahora Nos pasamos Al siguiente Macizo Y realizamos Un macizo Tres cadenas Para un piquito Otra vez Un siguiente Macizo Tres cadenas Nuevamente Medio punto Otra vez Un último Macizo Así Tres cadenas Para un Siguiente Piquito Aquí Es la parte De nuestro Chile Que vamos Trabajar Con el siguiente Tono Bien Bien Pues ya Teniendo Realizada Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Macizos Con piquito Aquí vamos A realizar Una Dos Tres cadenas De separación Vamos a contar Una Dos Casitas De separación Y aquí Vamos a Trabajar Un macizo De esta De esta De esta manera Así Nuevamente Trabajamos Tres cadenas De separación Lanzamos Y ahora Sobre El siguiente Grupo De dos Macizos Vamos A realizar El mismo Procedimiento Que trabajamos En esta Parte Tengo Tengo Mi primer Macizo Tres Cadenas Para un Piquito Así Y de esta Manera Vamos A ir Trabajando Sobre La Tercera Vuelta Enseguida Les muestro Cómo va a Quedar Nuestra Última Vuelta Aquí No olvidemos Que vamos Igual A dejar Dos Casitas De separación Tal Y como Lo trabajamos En esta Parte Ya teniendo Realizada Nuestra Base De esta Manera Nos va A ir Quedando Ahora Vamos A trabajar Lo que Son Los Chiles Cambiamos Al Siguiente Tono Nos Vamos A ubicar Aquí En esta Parte En Medio De Entre Macizo Y Macizo Vamos A subir Con Tres Cadenas De esta Manera Nuevamente Aquí Y vamos Trabajar Un Segundo Macizo Así Enseguida Arrasamos Y nos Pasamos Al Siguiente Espacio De entre Macizo Y Macizo Y volvemos Y volvemos A repetir Uno Y dos Macizos Así Nuevamente Al siguiente Espacio Trabajamos Dos Macizos Otra Vez Y así Vamos A ir Trabajando En cada Espacio Entre Macizo Y Macizo Hasta Completar Diez Macizos Bien Pues Ya Tengo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Macizos Estando Aquí Vamos A subir Con Tres Cadenas Otra Vez Giramos Y ahora Vamos A trabajar Un Macizo Sobre Macizo Pero Esta Vez Solamente Vamos A Trabajar Nueve Macizos En Cada Vuelta Vamos A ir Disminuyendo Un Macizo Así Sucesivamente Vamos A ir Trabajando Aquí En esta Primera Vuelta Son Diez Macizos En la Segunda Vuelta Son Nueve Macizos En la Que Sigue Serán Ocho Macizos Nuevamente En la Siguiente Vuelta Serán Siete Macizos Y así Sucesivamente Hasta Completar Los Cinco Macizos Que en Total Serían Seis Vueltas Muy Bien Pues Aquí Ya Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Macizos Y De Abajo Para Arriba Son Seis Vueltas Estando En Este Último Macizo Subimos Con Tres Cadenas Giramos Nuestra Puntilla Y Y en Y en Esta Parte Vamos A Trabajar Solamente Cuatro Macizos Así Sin Cerrarlo Y Vamos Dos Tres Y Cuatro Macizos Así Teniendo De Esta Manera Cerramos Todos Juntos Subimos Con Tres Cadenas Fijamos Con Medio Punto Aquí Para Trabajar Un Pequeño Piquito Ahora Vamos A Bajar Con Tres Cadenas Esta Tercera Cadena Vamos A Fijarlo En Cada Vuelta Que Ya Tenemos Realizado Y Vamos Una Primera Vuelta Tres Cadenas Nuevamente Fijamos Con Medio Punto En La Siguiente Vuelta Tres Cadenas Nuevamente Medio Punto En La Siguiente Vuelta Otra Vez Tres Cadenas Medio Punto En La Siguiente Vuelta Si Otra Vez Una Dos Tres Cadenas Medio Punto En La Siguiente Vuelta Si Otra Vez Una Dos Tres Cadenas Medio Punto Aquí En Este Último Macizo De Esta Manera Aquí Vamos A Dejar Aquí Este Medio Punto Y Vamos A Bajar Con Una Dos Tres Cuatro Cadenas Esta Cadena Vamos A Fijarlo Sobre El Macizo De Nuestra Base Así Enseguida Volvemos A Subir Una Dos Tres Cuatro Cadenas Lazamos Y Ahora Vamos A Trabajar Los Macizos Sobre Los Macizos Con Piquito De Tal Y Como Lo Trabajamos En Esta Parte Llevamos Un Macizo Dos Macizos Dos Macizos Más En El Siguiente Espacio Nuevamente Dos Macizos Más En El Siguiente Espacio Así Vamos A Ir Trabajando En Esta Última Vuelta Tomando En Cuenta Nuestro Primer Motivo Yo Le voy A Ir Avanzando Y Les Muestro El Resultado Final Muy Bien Pues Es Así Como Nos Va A Ir Quedando Nuestra Puntilla De Chiles Vean Que Hermosa Hasta Bien Pues Espero Les Haya Gustado Este Vídeo Tutorial Y Si Es Así No Olviden Darle Me Gusta Comentar Y Compartir Nos Vemos En El Siguiente Vídeo